Señores, muy buenas noches, me presento, soy Mónica. Esta vez voy a trabajar yo, pero primero quiero que se siente mi papá para hacer mi trabajo, por favor. Espérate, espérate, la otra vez me sentaste, ¿está bien o no? La viste a mi sentarte, me agarraste así y me mandaste para allá. Ahora, ¿tú qué cosa crees que me vas a sentar? ¿Sería posible que me sienten? No, 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 no. ¿Quieres que me sienten? No, no. ¿Tú has venido por mí? Sí. Y esta vez ya no estaban haciendo competencia de orine, ahora estaban escribiendo su orine con su nombre. ¿Y sabes alguien cómo estaban haciendo? Estaban escribiendo Roberto, y para el colmo pone punto. O sea, ¿qué es eso? Una pregunta, ¿a ninguna mujer ha visto escribiendo con su orine su nombre? O mujer, ¿usted ha visto una mujer escribiendo su orine con su nombre? No, nunca. Yo no voy a estar escribiendo así con mi nombre. Molinca. ¿Y para qué me voy a poner punto? O sea, ¿qué es eso? ¿Y para qué me voy a poner punto? ¿Y para qué me voy a poner punto? Te digo no. Este me cago porque se hacía el mudo, ¿sí o no? ¿Se hizo el mudo, sí o no? ¿Teníamos leche pegaros, sí o no? Ahora, ¿eres mudo? ¿Eres mudo? ¿Eres mudo? ¿Eres mudo? Dile la verdad, dile la verdad. ¿Eres mudo? Sí. A todos los tracantes, un padre, la gente pensaba que era mudo. Sigue, hijo. Le chiste detrás de la puta madre, me pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 Háblame en español, no me te jodiendo. Hace rato hasta que me jodes tú, ¿eh? Mamaciqui, mamaciqui, quisiquiqui. Otro, otro día un mamá chévere. Amigo, amigo mami. Amigo para decir, pues. Dime amigo para decirle a la señora. Por lo menos a la venezolana, como se dice, señorita, en quechua. Quechua. No sé nada. Venga, arrebatada esta vieja. ¿En quechua? Payasimi. 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 ¿Qué significa payasimi? No sé. Cállate la boca. Cállate la boca, ¿es cierto? Payasimi, sí. Cállate la boca. Puta, cómo sabe, señor. Bien, bien. ¿Cómo le dice? ¿Puede decir en quechua? Gorila, gorila. ¿Ah? Mangasiqui, dígalo. Mangasiqui. ¿Ah? Quincón. Mangasiqui, quincón. Oye vieja, tú estás que me vacilas hace rato, ¿eh? Pa' mí que esta vieja es fumona. Está que se lleva conmigo. Se ha metido su marihuana y está que se lo queda conmigo. A ver, a ver, a ver, ¿quién es acá? ¿Quién es acá? ¿Quién es acá? Oh, esta vieja es bien arrebatada. ¿Qué crees? ¿De qué lugar del Perú, mamita? Con todo respeto, ya no te va a molestar. ¿De qué lugar del Perú? ¿De dónde eres? María Paloma. Agustino. Dice de... Metarte. Con razón, la piensa arrebatada, pe. Mire, es ratera, vende su roca. Acá, mira, acá está. ¿Ah? Ah, la señora se recursea con botellita. Ella recuge su botellita. Pero acá... Acá está prohibido. ¡Esa bote es mía! No, no, no está conmigo. No, no, no. ¿Cómo? No me agarré, me agarré. ¿Qué pasa aquí? ¿Es mi botea? ¿Es mi botea? ¿Por qué tú vas a agarrar botea que no es tuyo? ¡Es mío! Es canalla. Es canalla, me ha dicho. Todo, porque la tiene. El Agustino es ratera. Me da de miedo a esta vieja. ¿Cómo, cómo? El Agustino es bueno. Hermano, cuando yo te llamo... Yo no te he llamado. Regresa a tu sitio. Anda, vete, monito. ¿Dónde ves tu pipirí caminando? Yo no lo llamo. El mamá viene corriendo. Yo tengo que recoger porque de la tira a su... Ella se recusea recogiendo su botellita. Ahora, ahora, con el cojo, tengo que estar recogiendo. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora sí, déjame trabajar. Vaya a comer su plátano. Vaya a comer tu plátano, dice. Ya, listo. Listo. Ahora sí, regálame un aplauso, chicos. ¿Esto, hijito? ¿Así lo has hecho? ¿Cómo son los niños, no? Los niños son unas miércoles. A ver, levante la mano a toda la gente de Venezuela. Oye, cuando decía, levante la mano a toda la gente de Venezuela. Yo... Levante la gente venezolana a la mano. ¿Quién es de Venezuela? ¿Me hacían hablar de los venezolanos? ¿De qué lugar de Venezuela? Dime. Tú que eres venezolano, ¿no entiendes? Dice... Va, 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 va... No entiendo. Siéntete, hermano. A ver, levante la mano a la gente de Venezuela. ¿Eres venezolano, hijo? Estás negando tu tierra. Acuérdate que tú no tienes por qué negar. A ver, la gente de Venezuela, levante la mano. ¡Levante la mano a Venezuela, chamo! ¡Chamo! Ahí está. Estos sí son venezolanos. Nunca niegues tu tierra, hermano. Yo sé que ustedes son asesinos, pero nunca levanten tu tierra. Claro, no, no. Eres venezolano con orgullo, compadre. ¿De qué lugar de Venezuela? Valencia. Valencia. ¿Tú, mi amor? Yaracuy. Yaracuy. Yo vendo bastante cuy en la esquina. Valencia y Yaracuy. ¿De mierda que era Yaracuy? ¿Tú, mi amor? ¿De qué lugar de Venezuela? Yaracuy. Yaracuy. ¿Tu paisana? ¿Tu paisana? ¿Lo conoces? Tu paisana. Preséntate. Ven, amiga, tu paisana. Pásale. Saluda a tu paisana. Es tu paisana. Saluda a tu paisana. ¿Qué tienes? ¿Maracuy? ¿Curacuy o maracuyes? Mira la chamba. Amiga, tu paisana. ¿Otro más de Venezuela? ¿Venezuela? Antes de la chanchería. Venezuela. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay más de Venezuela? Ahí está la gente garajo de Venezuela. ¡Listo! ¡Vamos a hacer el show! ¡Regálenme un aplauso, por favor! Yo voy a decir que me regales un aplauso, pero todos van a aplaudir. No me aplaudes y yo lo vacilo. Gordita, lo siento mucho. Si no puedes aplaudir, tírate el pedo para que suene fuerte. Mira esa gordita en la cagada, mire. Mira cómo está, ve. ¿De qué color está? Su cabeza, ¿qué parece? ¿Qué te crees? Grifera. Y todavía son las dos gorditas, ¿sabes? Las dos gorditas son de la misma chanchería, los dos, mírame. ¿Cómo serán cuando van a ir al baño esta gorda, eh? Botan una cacaza de cuatro metros. Y estas son las que pagan atorando los huartes, ¿eh? Yo cuánto te apuesto que yo hago el amor con esta gorda, mi pipilí se pierde. Pero si esta gorda haría el amor con un gordito, sería la cagada, ¿no? ¿Cómo gritaría? ¡Wee! ¡Wee! Es una broma, gordita. No te vayas a molestar, gordita. Yo sé que ustedes son de la misma chanchería, tranquilo. El que está a tu costado es tu hijo o tu comida, dime la verdad. Oye, mira la gente cómo se está matando de risa. Vamos a poner un poco de música. Hay una música de Venezuela que recién ha salido nueva. La música que lo hacía Mónica. A ver, Mónica, suéltame la música. Señores, no prendan la luz, ¿por qué? Porque estamos grabando y va a salir sin luz. Por eso ahí hay luz. La luz de ahí es para que enfoque ahí. ¿No ves que hay luz mongol? ¡Hay luz! El reflector es para que alumbre. ¡Listo! ¡Ahora sí! Lo vamos a presentar a Mónica. ¡Mónica, ven pues, hija! ¡Pobrecita, mi hijita! Mira, ni potos tiene. ¡Hijita, chórate! ¡Ponte paz abajo! ¡Hijita, para allá estuviera caminando de mano! ¿Qué mierda les tienes? ¿Lo conocen a Mónica? ¡No! ¡No lo conocen! Recién acabo de sacar el cementerio de Ángel. ¡Es mi hijita, hermano! ¡Bien flaquita, mi hijita! ¿A dónde será flaquita que cuando ella caca una chapita? El otro día se trompedo, perdió el conocimiento. ¡Ni potos tiene! ¡Su raya la tiene chueca! ¡Su culo! ¡Ni potos tiene, hermano! ¡Mira su potito! ¡Pobrecita! ¡Gordita! ¡Regala un poquito de potos, viejita! Señores, muy buenas noches. Me presento. Soy Mónica. Esta vez voy a trabajar yo, pero primero quiero que se siente mi papá para hacer mi trabajo, por favor. Espérate, espérate. ¿La otra vez me sentaste? ¿Está bien o no? La viste a mi sentante, me agarraste así y me mandaste para allá. ¿Ahora tú qué cosa crees que me vas a sentar? ¿Sería posible que me sienten? ¡Pudo! ¡No, no, no, no! ¡Pudo! ¿Quieres que me sienten? ¡Eh! ¡Oh, de alegría! ¡Oh, de alegría! Tengo que chambear y hacerle reír a toda esta gente, esta gente ha venido por mí, ¿sí o no, amigo? Claro, ¿tenemos o no? Pero yo he venido también a trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Voy a ser monólogo y fonomínica. ¿Cómo? No, ni quien quiere. Fonomínica. No, fonomínica es, mongola, fonomínica. Fonomínica. Ya, ya, ya. ¿Vas a hacer reír a la gente? Sí. Ojalá que le hagas reír al mundo. Si no le hagas reír al mundo, te tiramos, te llevamos a tu cajón, a mucha huevala. Señores, vamos a ver, ojalá que le haga bien, te digo yo. ¿Le damos una oportunidad o no? Sí. ¿Le damos una oportunidad? Sí. Deja de tragar. ¿Le damos una oportunidad? Sí. Señores, muy buenas noches. Me presento, soy Mónica, la hija de mi querísimo padre, el mono pavel. Pero antes de eso, quiero que me den un fuerte aplauso para animar el ánimo que estoy con unas ganas. Y empezamos así. Siempre se me da la curiosidad por qué un hombre va a orinar en la calle. La otra vez me fui a la calle y estaba viendo tres muchachos, tres jóvenes que estaban orinando. Pero yo me pasé muy avergonzada porque estaban orinando. Y de ahí me regresé nuevamente y lo seguía viendo a los tres chicos. Pero uno de esos tres chicos a la última fila estaba marcando con una tiza una raya. Y yo me acerqué un poquito más para observarlo bien. Y estaban haciendo competencia de orino. O sea, el que orinaba más era el ganador. O sea, siempre de uno de ellos había un pichilón. Me fui toda avergonzada por lo que he visto. De ahí regresé nuevamente. Y los chicos seguían ahí. Y esta vez ya no estaban haciendo competencia de orine. Ahora estaban escribiendo su orine con su nombre. ¿Y sabes ahí cómo estaban haciendo? Estaban escribiendo Roberto. Y para el colmo pone punto. O sea, ¿qué es eso? Una pregunta. ¿A ninguna mujer ha visto escribiendo con su orine su nombre? O mujer, ¿usted ha visto una mujer escribiendo su orine con su nombre? No. Nunca. Yo no voy a estar escribiendo así con mi nombre. Monika. ¿Y para qué me voy a poner punto? O sea, ¿qué es eso? Gracias, señores. Empezamos con los monólogos y empezamos con las monóminicas. DJ, pon la música. ¿Y ese chiste? Es que una calavera y miegro y punto. Señores, ¿le ha gustado? ¡Sí! Yo te dije, fuma esa droga maldita para que te vuelva más loca. ¿Qué cosa quieres? Voy a hacer la infoloménica, sí. A ver, a ver, ¿quién va a poner la música? Yo, pon la música. Yo voy a poner la música. Yo no, ya. Señores, ojalá que les salga bien. Vamos, 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 vamos. ¡Bravo, pon la música! ¡Bravo, pon la música! No, 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 no. Yo no, 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 no. Pero de poco piso al piso al piso al palaszín mata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 el mono pavel era el cómico ambulante en el centro de lima hay muchas risas son gigantes el mono pavel era el cómico ambulante en el centro de lima hay muchas risas son gigantes cómico de la calle que superó la pobreza gracias a sus diversiones lleva el pan a la mesa siempre con respeto que todo el mundo lo sepa el mono es una gran persona real sin apariencia todo el mundo disfruta de